Y la fiesta comienza Arriba las palmas, hey, hey, arriba las palmas, hey, hey, hey Arriba las palmas, hey, hey, arriba las palmas, hey, hey, hey Y estos son los clásicos de siempre Ha decidido Tu bolino de ya en adecito Hey, hey, ajá Cúmbale, cúmbale Y ya tus maletas Las tengo todas arregladas, mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hey, hey, pa ¿Qué creías que toda la vida te iba a estar aguantando? Hey, 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 ajá ¿No creías que ya has decidido te mandaron al diablo? Uh, 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 uh Pero sigues llegando borracha y hasta sin el gasto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y a mis hijos no más asustando Que oyen que me insultan Y me das malos tratos ¿Cómo dice? Hey Te equivocas A mi casa y yo no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Anda y vete A donde tú quieras Porque estás de gaza Y ahora la respetas Vacila, vacila, vacila Te equivocas A mi casa y yo no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Sí, sí Anda y vete A donde tú quieras Porque estás de gaza Y ahora la respetas Y las palmas arriba Las palmas arriba Hey, 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 hey Eso Baila, baila, baila Al estilo De Juanino Orellana, viejito Cúmbiale, cúmbiale Un saludo Para ti Víctor Bravo Potencia ranchera Que yo cito Perdón de tu ofensa El que llega pegado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo lo hago Por una defensa De lo más sagrado Antes muerto Que ver a mis hijos Llevar tu tejendo Claro que no Claro que no Y a las manos De este cúpulo fijo Dejo los papeles ¿De qué? De mi castramiento A bailar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te equivocas A mi casa y yo no entras Y ya tus maletas Están en la puerta ¿Cómo dice? Ande y vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora lo respetas A bailar, 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 bailar Te equivocas A mi casa y yo no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Están en la puerta Ande y vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora lo respetas ¡Ea! Y quiero enviar Un gran saludo A todas las redes de Chile Tejito Muchas gracias por el cariño Gracias por el apoyo Y recuerda que soy Juanín, Juanín Juanín Orellana, hijito Y el luce claro El gran Felipe Y seguimos mezclando éxito Para ti, mi amor Y tú quisiste Quedarte por allá Y tú quisiste Estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Wa! Pero tú no piensas Que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges Mi cariño ¡Báilalo, báilalo, báilalo! De verdad No siento No podré Volverme a enamorar ¡Rrrr, rrrr, rrrr, rrrr De ti ya no es lo mismo ¡Pudiste! Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Ay, sí, rico, ¿no? Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No se lo olvide dejarme ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¿Cómo dice? Y te dice Ahora vuelve Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Para ti con cariño y mi amor Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes entender Porque es demasiado tarde Y de palma a la palma se rima ¡Ey! 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 Báilalo, báilalo, báilalo Y un saludo Para todo el norte de Chile Báilalo, calaba Alto, palata Jopiapó Vallenar Y todo Chile, amor Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá, ese era tu destino Sí, 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 después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exiges mi cariño De verdad no siento, no podré volverme a enamorar Y por qué no mi amor, por qué no, de ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Por ti yo, te daba mi querer, que aún sin merecer, no se volvió a dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás logré sin olvidarme Pero yo, de cara de una vez, lo debes entender, que es demasiado tarde Y esta es la música, y este es el estilo Sí, Juanín, bueno ya, nadiecito Muchas gracias por el apoyo, gracias por el cariño Nos vamos, pero volveré Como siempre, mi amor Gracias por ver el video